La vida es tu más, déjame creer Eres mi ángel, es el que te consta Y arriba de toda la vida Soñé tenerte en mis brazos Estarte fuerte en los labios Y darte en mi corazón Y en la vida de todos los días Quiero que estemos unidos Tu cuerpo juntito al mío Y celebrar nuestro amor Y siempre sentí En tu amor La más grande Toda la vida Soñé tenerte en mis brazos Estarte fuerte en los labios Y darte en mi corazón Y en la vida de todos los días Quiero que estemos unidos Tu cuerpo juntito al mío Y celebrar nuestro amor De todas las manos Toda la vida Soñé tenerte en mis brazos Estarte fuerte en los labios Y darte en mi corazón